La idea del día de hoy va a ser que yo les enseñe a subir en una carretera con muchas curvas muy delgadas, sin verma como se pueden dar cuenta entonces si uno encuentra un carro de frente pues pasa como muy apenas en que cambio es mejor subir y cual es el juego de pedales en su vida para que el carro no se les cuelgue Bueno entonces debemos de, bueno lo primero que debemos de hacer es saber agarrar el volante porque aquí hay muchas curvas y son muy delgadas Entonces necesitamos nuestros ojos, nuestro volante, nuestras manos, nuestros brazos sueltos, nuestros ojos atentos al frente y obviamente pues con nuestro pie derecho apoyado el talón en el piso, apoyado el talón en el piso, poder operar los dos pedales de freno acelerador y pues obviamente el embrague cuando toque reducir un cambio o aumentarlo, listo Bueno, ¿cómo vamos a subir? Aquí va a predominar más que todo el acelerador, como dan cuenta pues vamos en una buena subida, una vía delgada, un carril delgado para cada carro, cada camión el otro viene de frente, entonces bueno, entonces ¿cuál va a ser aquí la idea? ¿Cuál va a ser aquí la idea? La idea va a ser que vamos a llegar y para meter los cambios tienen que ser muy ágiles 1, 2, 3, segunda, los cambios cada 3.000, 3.500 revoluciones, listo Si su carro es más quedadito, más lentico, entonces cada 4.000 revoluciones los cambios Bueno, aquí vamos subiendo en segunda Si usted es una persona que le da miedo las curvas cerradas, todo eso, entonces lo mejor es que usted vaya subiendo en segunda, listo En una carretera de estas pues tan sinuosa, entonces van en segunda, mantienen la velocidad entre 30 y 40 kilómetros por hora Listo Miren, ahí solo es juego de acelerar, aquí casi no se usa el freno, miren, para llegar a la curva es simplemente como acelerar menos Es que ni siquiera hay que dejar de acelerar, si acelera es menos Porque miren lo que pasa, si ustedes dejan de acelerar, perdemos todo el impulso, miren Si ven, aquí ya me quedé casi quieto, porque es que en su vía uno no puede dejar de acelerar porque el carro ahí mismo se empieza a colgar Listo, miren, aquí va a dejar de acelerar en la curva, miren lo que pasa Miren, 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 casi no salimos de la curva Toca ayudarle con el acelerador, listo Entonces, bueno, lo mismo, vienen carros de frente, ustedes siguen mirando al fondo tranquilos por su carril, concentrados mirando al fondo Entonces, bueno, pero si ustedes ya tienen un poquito de más práctica, no le tienen tanto miedo a las subidas O, pues la carretera deja de estar tan curva, pues meten tercera Entonces llegamos, miren, aquí no sé si lo alcancen a ver Llegamos a 3.000 revoluciones, 3.000, 3.500 Y metemos el siguiente cambio, clutch al fondo y tercera Pero como se dan cuenta, no me demoro en hacer los cambios, también tienen que hacer suelto, clutch, siguiente cambio, listo Y bueno, ya en tercera ya pueden subir más o menos entre unos 50, 60, hasta 70 kilómetros por hora Y bueno, listo, aquí lo mismo, en tercera Claro que en tercera ya hay más compromisos, ustedes no pueden soltar tanto el acelerador Suelto el acelerador para entrar a la curva y ya me he dicho es un poquitico Al entrar a la curva, soltar el acelerador y ya en la mitad de la curva, ya cuando estén saliendo, vuelven y aceleran ¿Cómo hace cuando acelerar? Cuando empiecen a ver la salida de la curva, cuando ya entran, el carro va muy lento Entonces miren, aquí, no hay necesidad de soltar porque es que la curva es muy abierta Y recuerden, en las curvas, miran el primer tercio de la curva, subiendo, miren, dun Entonces si la curva va a la derecha, en este caso, pues miramos la línea de la derecha, que es la blanca Si la curva va a la izquierda, miramos la línea de la izquierda, que es la amarilla, listo Ahora, yo no estoy viendo que pisen la línea, no Simplemente que la tomen de referencia para la curva, pueden mirar el primer tercio interior de la curva Entonces miren, aquí, voy jugando con el acelerador mientras vamos mirando línea amarilla El primer tercio de nuestro carril, el primer 30% de nuestro carril por la línea amarilla Ahora, primer 30% de nuestro carril por la línea blanca ¿Por qué? Porque la curva era hecha Y cuando salen, aceleran ya más durito y vamos mirando al fondo Uy, esa cosa ahí que hay ahí es una zanja Bueno, entonces, aquí el camión, nada, no frenen porque si frenan se les daña la subida Se les cuelga el carro, listo, ustedes, el camión Hay un camión, ok, tienen su espacio para pasar No miren el obstáculo, no miren lo que viene de frente Tienen que mirar su carril por donde ustedes van a pasar Esto es lo que estamos mirando, el centro de nuestro carril Ah, llegó la curva, primer 30% hacia la línea amarilla Listo, vuelvo y miro al fondo por la mitad de mi carril Y no dejo de acelerar Suelto el acelerador, línea blanca, primer 30% Vuelvo a acelerar Listo Suelto Línea blanca Vuelvo a mirar al fondo por la mitad Suelto, línea blanca y ya Pero si ven que cuando ya ustedes pasan como la mitad de la curva Vuelven a acelerar o si no el carro que pasa Se cuelga y pierden todo el ritmo de la subida Ah, que la vi es angosta Pero es que miren, ahí viene un carro Ustedes siguen mirando, es su carril Atentos siempre a su carril Bueno, listo Y si ustedes quieren efectuar una conducción más deportiva un poco Ya para los que ya no son ni el medio Y no se sienten un poco mejor O sea, quieren llegar a ser ya un... Ya tienen cierta experiencia Ya quieren llegar a subir de los que alcanzan carros Todo eso Ustedes ya quieren subir un poquito más rápido Con impulsito Mejor que la mayoría de gente Entonces bueno Entonces bueno, listo Lo primero es que tienen que unir el acelerador más duro Porque van subiendo, listo Hacer los cambios Por ahí cada 3.000 3.500 o 4.000 Si su carro es muy lento, listo Y obviamente hundir lo menos posible el freno, listo Entonces miren Cuarta Y no se demoran nada haciendo el cambio Aquí Hembra Aceleran cuando vayan a bajar el cambio Y bajan a tercera ¿Por qué? Pues porque llegamos a la curva Siempre que llegan a una curva bajan a tercera Cuando salgan de la misma Y cogan un poquito de impulso Cuarta Listo Aquí Línea amarilla Primer tercio de mi carril Listo Ah, venían caros Si ven que ahí se puede dar una curva mirando la línea amarilla Si se puede ¿Por qué? Porque ustedes toman es el primer 20-30% de su línea Y siguen, aceleran Suelto Vuelvo al acelerador Si ven, aquí ya estamos en una conducción un poco más rápida Cuarta Otra vez Acelero al bajar el cambio Les llama doble embrague Listo Aceleran Listo Atentos Dentro de su carril Línea blanca Línea amarilla Suelta el acelerador Bueno, aquí estamos en un punto menor que ya veníamos mandados Listo Tim Suelto el acelerador Aquí no hay necesidad de frenar Línea amarilla Tim Vigilo allá que no venga ningún carro Va a poderla pisar un poquito y a la curva mejor Pero bueno, eso ya es un poco más avanzado Ustedes quieren, hagan lo que yo les di ahorita de segunda Y son unos conductores poco O sea, que les da un poco de miedo todavía Estoy listo Línea blanca Línea blanca primer tercio Suelto Piso un poquito el freno Línea blanca Acelero No lo pueden dejar quedar ¿Si ven? No lo pueden dejar quedar Cuarta Vuelven y bajan a tercera Pero si ven cuando yo bajo el cambio Tienen que hacerle Dar gas Dar acelerador Ahí miren Ahí viene una moto Tengo que tener cuidado en la curva Tim Freno Línea blanca Primer tercio Bien concentrados Ahí vienen más carros Línea Perdón Línea amarilla Primer tercio Ahora sí Línea blanca primer tercio Listo Tim Alcanzamos un bucecito ¿Por qué? Porque mejoramos nuestra conducción un poco Un poco más deportivos Listo Vira la línea blanca Acelero Run ¿Si ven? O sea Tienen que ir jugando con el impulso Suelto Miren aquí no uso el freno Bueno lo que les digo ¿No? O sea Más que todo aquí el protagonista es jugar con el acero Porque ustedes frenan Pierden impulso A menos de que en llegar muy rápido Pero como la mayoría son alumnos De nivel medio o bajo Pues van a ir muy lentos Si sueltan el acelerador Pierden todo el impulso Y bueno yo creo que aquí ya se acaba Porque ya detrás de este bus Ya nos aburrimos Y bueno Les recomiendo mi curso en Petro Son mis clases en el orden En el que ustedes deberían de aprender Mis 40 mejores tutoriales Como está destacado Lo estaré dejando aquí abajo Ustedes ingresan Y pues se registran Entonces nos vemos en un próximo video Chao